El agua en verdad viene de mucho más lejos que de la cuenca abastecedora del acueducto, sino que va mucho más allá de la región donde estamos viviendo y llega, como puede decirle para todos, de un gran bosque que se llama, que conocemos como Océano Verde. El Océano Verde es el bosque amazónico, el gran bioma amazónico y de ese bosque amazónico es que realmente viene el agua. ¿Y cómo funciona? Funciona simplemente como una bomba hídrica, como la bomba para inflar la llanta de la bicicleta y de esa manera funciona el bosque elevando la humedad del fondo del bosque hacia el cielo a través de la evapotranspiración, de la evaporación, la transpiración. Funciona como una bomba hídrica, lo eleva al cielo, y el cielo se transforma en ríos voladores, el río que flota por todo el continente, desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta la Patagonia. Esa agua viene de ese enorme bosque que ocupa casi la mitad del territorio continental de Sudamérica y que tenemos que conservar porque de ese bosque depende esa agua que todos tomamos en la cocina, en los baños de nuestras ciudades. Es un corazón del planeta porque bombea agua hacia el cielo y del cielo la distribuye para todo el territorio, en todo el planeta. Gracias. 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 Gracias.